¡Hola! Estoy en el campo de mis abuelos y en este vídeo verán muchas tomas de los días que estaré acá y eso espero lo disfruten. ¡Chao! 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 ¿Dónde están madurando las ciruelas? ¡Ay, qué rico! ¿Ya? ¿Qué pasa si te vas a desistir? ¡Puever! ¡Ya! Está ácido Está rico Y que este vlog va a ser puro comer Bueno, comí Para ver a desayunar Y que este vlog va a ser puro comer Y que este vlog va a ser puro comer Y que este vlog va a ser puro comer Y que este vlog va a ser puro comer Y que este vlog va a ser puro comer Y que este vlog va a ser puro comer Perla, ven Y que este vlog va a ser puro comer Y que este vlog va a ser puro comer Y que este vlog va a ser puro comer Y que este vlog va a ser puro comer Y que este vlog va a ser puro comer Y que este vlog va a ser puro comer Y que este vlog va a ser puro comer Y que este vlog va a ser puro comer Y que este vlog va a ser puro comer Y que este vlog va a ser puro comer Y que este vlog va a ser puro comer Y que este vlog va a ser puro comer Y que este vlog va a ser puro comer Y que este vlog va a ser puro comer Y que este vlog va a ser puro comer Y que este vlog va a ser puro comer Gracias por ver el video 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 Vamos a ir a ganarnos la sombrita O a ir a la casa y vamos a comer Esa es nuestra sombra perfecta Vamos a sentarnos ahí Vamos a probar los maquis Está muy rico Estoy rogando que mi trípode no se caiga Estoy apretando con mis dos pies Sí, porque ya está en bajada Entonces en cualquier momento se cae Ya probé los maquis Son los primeros que pruebo del año Yo soy alérgica al pasto y ve esta meta a picar ¿Han probado maquis? Son muy ricos y tienen muchas bebidas buenas Y te tiñen la lengua Tengo la mitad No sé si lo frení yo con los dientes a mirar a teñir Quiero teñirme toda la lengua Quiero teñirme toda la lengua Bueno, llegué a la casa Hace mucho rato Almorcé Y ahora me están esperando en el estero Porque tenía que cargar El celu Para seguir grabando Si no, no podía grabar nada Así que ahora vamos Y esperemos nos dure la carga Hasta que lleguemos allá y de vuelta Así que ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.